Hoy hablamos de las empresas con mejor experiencia de cliente en el Perú, de las expectativas de Saúl al Perú con el reinicio del proyecto Tia María, de los planes globales de Agi Group, también las tendencias en educación virtual, el ingreso de Apple al consejo directivo de OpenAI junto con Microsoft, e inversiones mineras y más en tu noticiero de empresas y mercados de comido resumido. Hoy es jueves, así que el episodio completo está disponible solo para miembros del canal. Y si no eres miembro aún, pero quieres serlo, puedes unirte desde 8 soles mensuales en el enlace que sale en la descripción de este video, o ver otras opciones por Yape o por Blink que salen al final del video. Dicho esto, listos o no, alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast Comido y Resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido, un nuevo día. Datum, en conjunto con Centrum y CX Latam, ha presentado la tercera edición del Índice de Experiencia al Cliente o Customer Experience Index en el Perú, donde por segundo año consecutivo la categoría de Banca o Monedero Electrónico ocupa el primer lugar, seguido por la categoría de Mejoramiento del Lugar. Así, el top 10 de las 100 empresas con mejor experiencia al cliente en el Perú son las siguientes en orden decreciente. La lista completa de las 100 empresas que, ojo, incluyen a PetroPerú en el puesto 51, por encima de Repsol en el 89, lo pueden ver en la edición de hoy del diario Gestión. Ahí pueden ver si hay alguien de su competencia para poder tener listado quienes son los que están generando mejor experiencia al cliente. Y a los miembros del canal, eso sí, les comparto la lista completa por nuestro canal de WhatsApp, que si aún no eres miembro, perdón, que si eres miembro de YouTube y no estás en nuestra lista de difusión de WhatsApp, escríbenos al número del canal para poder agregarte y mandarte la lista. Vamos ahora con más noticias interesantes. Esta semana, como saben, se anunció el reinicio del proyecto Minero Tía María en Arequipa, luego de que fuera suspendido. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Vídeos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de comido resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios, que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con dos opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hazte miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.